Hola, buenas tardes, mi nombre es Lorenzo Dávila y soy parte de La Victoria, el restaurante. Y estamos por iniciar un proyecto muy ambicioso para nosotros. Me dio la tarea de hacer un formato parecido a los de las televisoras, a los reality shows. Entonces vamos a hacer nosotros a escala un reality show llamado Pambiando, donde estamos tratando de encontrar al mejor nuevo norteño, al mejor nuevo grupo norteño, norteño banda, norteño sax, norteño regio, en todas las facetas del norteño. Comenzamos este miércoles 20, va a tener una duración de dos meses. La temática y el formato estaban totalmente basados en los reality shows que conocemos todos. Cada domingo, nosotros lo vamos a hacer cada miércoles. Lo vamos a estar transmitiendo por diferentes plataformas digitales, a través del canal de Jimmy Jurado también. Ahí pueden encontrar cómo van avanzando los grupos, quién está eliminado, y muchas cosas acerca de Pambiando. Queremos invitarlos a que vengan, no tiene ningún costo. Solamente realmente es llegar, venir a pasar un rato ameno, escuchar de 12 a 14 bandas en vivo, que son las que ya están inscritas. Entonces esa es la invitación, el motivo de esta entrevista, hacerlos saber de Pambiando para que nos acompañen todos los miércoles. Aquí en La Victoria estamos muy céntricos, muy ubicados en Ortiz Mena, entre las 17 de Ortiz Mena y Casi Américas. Aquí está La Victoria, aquí está su casa, aquí los esperamos todos los miércoles, para que sean parte de Pambiando, el reality.